machaca, machaca, chacala es que lo quieres cantar ahora ¿cuáles lo que lo cantes? machaca, machaca, machaca chacala machaca, machaca, chacala machaca chacala machaca, machaca machaca, machaca chacala ma書aca machaca, machaca chacala doesntman racist Tú que la ves, dile, cuánto te extraño Tú que sabes en dónde estás, mira, mira, la conto el bus Dile, cuánto te extraño Tú que sabes en dónde estás, mira, mira, la conto el bus Dile, cuánto te extraño Un aplauso fuerte por el equipo, para Diego, compadre, qué barro, Diego, eh Eres un artista, nomás que no te vamos a repartirte de la lana, cabrón No es tan joven Vamos a dejarme de subir acá para el amigo Diego Para que la baile, compadre, la familia, la baile, la disfruta En grande, dice Solo, solo Lo mejor te guardo la ropa, si me tengo que poder En el baile con Teresa, ya no quiero volver Me vestiré de meslín, la cabeza y el pantalón Para parecer roquero y tal vez lo he contallado Me requiero resacerme, me senté por tu vida A la primera que me pidió, no, se quería bailar A la primera que me pidió, no, se quería bailar Gente chiquita bonita, como no queriendo, vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero aquí de frente nos ve tu mamá Gente chiquita bonita, como no queriendo, vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero aquí de frente nos ve tu mamá ¡Gracias! ¡Muy bien! A la primera quinta que viva la sacaría a bailar El musiquista bonita como nos queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito pero aquí de frente nos beso mamá El musiquista bonita como nos queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito pero aquí de frente nos beso mamá ¡Qué bárbaro Dios! El musiquista bonita como nos queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito pero aquí de frente nos beso mamá El musiquista bonita como nos queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito pero aquí de frente nos beso mamá ¡Qué bárbaro Dios! ¡Qué bárbaro Dios! ¡Gracias!